El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo alberga la exposición La Torre de los Tesoros, obra de la fotógrafa oaxaqueña Paola Dávila, la cual estará vigente hasta el mes de abril. En esta exposición la fotógrafa invita al público a confrontar la memoria y sus asombros con la unión de una caja y una fotografía instantánea en la que se mueven el recuerdo y el olvido. A decir del artista, las piezas que contiene la Torre de los Tesoros no corresponden a una serie fotográfica ni de objetos, sino a una combinación realizada por el artista para crear un tesoro único en cada pieza, hablándonos así de la importancia del tiempo y del espacio. Es una exposición de Paola Dávila, ella es de Oaxaca, ahora vive en el DF y por mucho tiempo ha estado trabajando con fotografías Polaroid. Entonces esto nace de su archivo personal y también lo que hacía con esas fotografías es que las iba guardando en cajas que compraba. Entonces poco a poco fue no solo coleccionando las imágenes Polaroid de ella, sino también cajas que encontraba en tiendas de viejo. Entonces para este proyecto unió las cajas con las fotografías, encontró la caja apropiada para cada imagen y eso cambia completamente el contexto de la foto y nos enseña que no solo la imagen es lo que vale, sino también lo que está alrededor, el marco o en este caso la caja. Y no solo tiene imágenes, sino también le pidió a un amigo escritor, Oscar David, que escribiera también acerca de las cajas y que en algunas se metieran textos en vez de imágenes. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.